Desde los Juegos de Tokio a los de París han pasado dos añitos y medio, casi tres, y yo diría que sigo siendo el mismo en cuanto a la ilusión, a la intensidad con la que afronto el piragüismo. Es verdad que es gestionar mucho más los altibajos, me centro más en el día a día, y lo disfruto mucho más. Antes con mucha más presión, no sabía cómo gestionarlo, y ahora se lo gestiono mucho mejor. Pero te digo que poco ha cambiado en cuanto a ilusión y en cuanto a motivación para hacer el deporte que hago y con las mismas ganas para afrontar París. Hay una incertidumbre total con el río que va a haber, el circuito que va a haber, una vez bajas puede cambiar el resultado un montón de veces. Entonces contar con el apoyo de la familia, de los entrenadores, y en el caso de patrocinadores privados como Santa Lucía, que desde el inicio del ciclo olímpico de París, pues estuvo ahí apoyándonos, pues te da una confianza mayor y sabes que al menos ahí tienes el apoyo de la gente que importas y que confían que puedes hacerlo bien. Entonces quita un poquito los pensamientos hacia la incertidumbre y te centra más en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes entrenar y con esa tranquilidad de saber que tienes atrás gente apoyándote y crea en ti. Es un pilar súper importante para tú también sentirte confiado, para afrontar esos retos. Después de Tokio, que es verdad que no salió como todos hubiésemos imaginado que saliera, aunque sí que estuve en esa final olímpica, tuve la suerte de contar con el apoyo de Santa Lucía justo tras los juegos, que es algo no habitual. Para mí fue una confianza absoluta y pude entrenar muchísimo mejor, más focalizado en el siguiente objetivo que es París y aprovechar esa elección que sacas de unos Juegos de Tokio con el apoyo. ¿Qué más quieres pedir para preparar París y para ir a París a conciencia y a dar lo mejor que tienes? Seguro Santa Lucía. Siempre a tu lado. Parece que esté sanita toda la amada. achando esta reunión, sobreapenas, aarchan кров Safán, a través de efficacituição, a través de la espada cuanto a una formación delización de los alimentos deем aún